Se te hizo tarde Tienes tantas cosas que hacer Tantas cosas que ver Que no viniste a buscarme Muñeca de escaparate Se te hizo tarde Y yo sigo en el bar Pero ya van a cerrar Se está quemando nuestro parque Y no voy a llamarte Cidreles llora buscándote Soy tan idiota pensando que Voy a volver a tu cama El puto fin de semana No me deja olvidarte Nunca te he visto llorar Llegar al infinito Y ser reina del baile No quiero despertarte Nunca te he visto mirar Con ojos infinitos Demasiado tarde Se te hizo tarde Y no sé si esperar Nunca te he visto llorar Se me hizo tarde Tuve que coger otro tren Tuve que coger otro tren Pensaré en mí de una vez Pararé en ninguna parte Cufaste todos mis cables Se me hizo tarde Quiero seguir en el bar Pero ya van a cerrar Estoy quemando nuestro parque Y no voy a llamarte Y no voy a llamarte Cidreles llora buscándote Soy tan idiota pensando que Voy a volver a tu cama El puto fin de semana No me dejo olvidarte Nunca te he visto llorar Llegar al infinito Y ser reina del baile No quiero despertarte Nunca te he visto mirar Con ojos infinitos Demasiado tarde Se te hizo tarde Y no sé si esperar Nunca te he visto llorar Nunca lloras Nunca dices que seremos tiempo Y yo lo siento Siento tener que esperar Cada momento Para ser algo de ti Nunca lloras Nunca dices que seremos tiempo Y yo lo siento Siento tener que esperar Cada momento Para ser algo de ti Nunca te he visto llorar Muchísimas gracias Feliz año a todos